Pero, Karim me pidió estas botellitas porque son botellitas bebés. ¿Cómo estás? Agárrala, agárrala. ¡Ay, no! ¡Ven el tamaño de este bebismo de botella! Son manos bebés para agarrarla como si... ¡Eh, eh, eh! ¡Celebrándome el antro! ¡Eh, eh! ¡Es la más cosa más bebé del mundo! Quien esté escuchando esto en una plataforma, no entiende nada. Pero son botellas bebés siendo sostenidas por manos bebés. ¡Ay, no! ¡Bes a bebés pura, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Sócate el macadichito! ¡Ay, no! ¡Qué fin de bebés pura! ¡Bes a bebés pura, güey! ¡Bes a bebés! ¡Un shot, bebé! ¡Un shot, bebé! ¡Un shot, bebé! Pero, espérate, espérate, espérate. De tequila, de tequila, de tequila. De tequila. Imagínate que la sabía con esas manos, no acabas. No acabas, mano. ¡Ay, no! ¡Este no es otro bebé! ¡Donde todo es bebé! ¡Ay, no! ¡Ve el nivel de bebura! ¡Cuándo se sale que bebé! ¡Ah! ¡Me supo a herme! ¡Aguas, güey! ¡Ah, yo dije ya, che! ¡Me supo a herme! ¡Ah, me supo a herme! ¡Y a lo de lo que es! ¡Ay, yo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¿Ya viste cómo golpea la mesa? Para quien esté escuchando esto... ¡Ay, qué padre! ¿Quién me está golpeando la mesa con unas manos, bebé? Bríinquense a YouTube y a Patreon. No, mamen. Se perdieron el yo. Nunca, nunca. Nunca, nunca.